Brandi Viejo Vergel Largos años de reposar en el silencio de las barricas, despiertan juntos, dan sabor a tus encuentros y reencuentros. Brandi Viejo Vergel, el sabor de las mejores uvas del viejo continente se disfruta mejor sin exceso. Para los amigos de siempre, Brandi Viejo Vergel. Si los sábados en su banco hay vigilancia en lugar de servicio... Bueno... ¿Todo el banco? Aquí es vigilancia, joven. Oca, ¿qué sucursale será abierta hoy sábado? ¿A poco abren los sábados? Claro, necesito cambiar un cheque. No, ahora está el lunes. Piénselo. La respuesta es vital. Porque en más de 700 sucursales, vital le da los servicios que usted necesita de lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Y ahora también los sábados, de 9 a 14 o 30. Es bueno ser grande. Es más grande ser bueno. Vital. Un llamado a los regimientos y agrupaciones de dos para que vengan a K2 a las super ofertas que tenemos sábado, domingo y lunes. Estas suiteras están terminadas en melamina brio mica que aguanta todo. Tiene camas individuales tan fuertes. Que aguantan al regimiento completo. Y ese es ese trompo en la olla. El precio del fabricante para usted, 1930. Y los colchones de poliuretano van de regalo por cortesía del chupacabra. Y en abonos, enganche de 221 pesitos y paguitos semadales de 51. Los espera el chupice en K2. Bus es mi cigarro. Con mis botas nuevas. Bus, bus. Voy de cara al viento. Bus, bus. Con mis sentimientos yo voy disfrutando y me acompañan mis likes. En cualquier momento me acompañan mis likes. Llegó Bus 14 a tu medida. Con lágrimas y alegría. Durante estos 12 años, el cariño fue descunar. Para ellos, 12 años fueron especiales por una razón especial. Su público. Especial. El adiós de Magneto Primera Parte. Este sábado a las 10 de la noche por el Canal de las Estrellas. Toda mi vida he cumplido mi palabra. Pero saben lo que es ver caer los dorados rizos. Dejando desnuda la mollera. Es el adiós de un encanto. Sintiendo el frío de la tijera. XCW Televisión. El canal de las estrellas. Aroma de naturaleza. Aroma de madera. Aroma es el regalo que nos da el añagamiento en barricas de roble blanco. Por eso el aroma. Es la prueba natural de añejo de Bacardi. ¿Qué se comprueba en cada copa? La calidad es responsabilidad de Bacardi y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Añejo de Bacardi. Usted lo prueba. Y lo comprueba. La acción antibacterial de nuevo acción arranca la grasa que se ve y las bacterias que no se ven. Yo siempre llamo el pan, pan y acción, acción. Nuevo acción antibacterial. Corta la grasa. ¡Echo la raya! Pa, 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 los viejos, los modernos acción. Para fregar a la grasa y las bacterias. Kodak celebra 100 años como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos. 100 años captando para el mundo las imágenes más impactantes del deporte. 100 años de excelencia olímpica. Celebra tus mejores momentos con las ofertas de olimpiadas sin cámaras y películas Kodak. Kodak y los Juegos Olímpicos. 100 años de grandes hazañas. El agua para biberón. Fíjese bien. Cuidado con el agua que toma. No te preocupes. Es agua de garrafón. Ven a ver. Y esta sale más barata. No. Estás arriesgando tu salud para ahorrarte unos cuantos pesos. Fíjese bien que el sello no esté roto. Que diga Electro Pura. Y asegúrese de destruirlo. Ahora sí. Vaya a la segura. Con su marca Electro Pura. El bebé tiene set. Este chupacabras volvió loco al director de K2. Le chupó tanto la alegría que por primera vez una cocineta se vende en 1990 pesos. Es un precio que todo el mundo se preguntará cómo le hacen. En este momento todos tenemos que ayudarnos. Una cocineta en 1990 con estufa y en termostato con horno con ventana es una locura. Campana mabe, barca de acero con mezcladora. Precio de contado, 1990. Y el abono, enganche de 228 y paguitos de 53 semanales. Es una cortesía del chupis becado. Es mi cigarro. Con mis botas nuevas, voy de cara al viento. Con mis sentimientos, yo voy disfrutando y me acompaña a mis botas. ¡Boot Slides! En cualquier momento me acompaña a mis botas. Llegó Bus 14 a tu medida. Vea a partir de este lunes el inicio de la telenovela La Sombra del Oro. A las 8 de la noche, por el Canal de las Estrellas. Lo mejor de dos mundos se hace brandy. Uva europea seleccionada por Chateau de Coñac. Y en México, en las sabias barricas de Casa Vergel, se hace grande. Se hace brandy de gran carácter y sabor europeo. Brandy Gran Vergel, el gran brandy de Casa Vergel. Un gran brandy se disfruta sin exceso. Cualquier lugar es bueno para disfrutar Movie Hits 2. El nuevo Compact Biz de Videocentro con más temas de las mejores películas. Cómpralo por tan solo $35 pesos y llévate tu inscripción por un año y dos rentas gratis. ¡Inscríbete ya! Una vez más, estamos explorando las diferencias entre los dos refrescos líderes en el mundo. Pero ahora liberamos a nuestros chimpancés en su ambiente natural. El chimpancé que tomó Coca-Cola llegó a ser un gran amigo de Tarzán, rey de la selva. Mientras tanto, el chimpancé que tomó Pepsi llegó a ser un amigo muy cercano de... James. Te pido que cuides al general y que los precios que dejé que los respete. Si ya somos cuates, ¿rompimos el turrón? Esta recámara solo $2,830. En cada dos somos fabricantes, no hay reventa. Y la calidad está garantizada por dentro y por fuera. Preguntas de comprar, cheques, y no es melamina, no dura. Tiene cómoda con entrepaños, cajones, marco con luna, dos burols y cabecera con luna. $2,830, sábado, domingo y lunes. O en gaje de $324,75 semanales. La base y el colchón de regalo por cortesía del Chupacaba. Usted vivirá una historia de tradición y sabor de hogar. Café legal, de origen puro y natural. Café legal, con el sabor del bien tostado. Un rico cafecito. Café legal. Canjea gratis siete sobres con el legalito por una bonita taza. Atrévase a entrar a un cañaveral de pasión. A partir de este lunes en su nuevo horario, 9.30 de la noche. En los momentos difíciles, que no son pocos, muchas veces deseamos que alguien o algo mágico llegue a solucionar nuestro problema. Y no nos damos cuenta que la solución de ellos está en la fe y confianza de nosotros mismos, de nuestra familia y de nuestro país. Por eso yo los invito a que cada vez tengamos un mejor, nuevo día. XCW Televisión. El canal de las estrellas. ¿Sabes de lo que te estás metiendo? Su novio juega americano. Me gustan los lugares caros. ¿Tiene sentido salir con ella? Con Brandi Presidente, tiene sentido. Evita el exceso. En Gigante, usted es quien cuenta. Y lo demostramos con los precios que usted busca. Ofreciéndole además las mejores ofertas y un gran surtido. En Gigante nos preocupamos por su gasto y su bolsa. Dese cuenta. No paguen más. Compren Gigante. No paguen más. Estos son los sabores de México. Tan exquisitos como Carta Blanca. Con esa calidad y delicioso sabor de una cerveza que sabe a México. Carta Blanca. México. Con todo su sabor. Carta Blanca. Carta Blanca. Amor. Carta Blanca. Cada día tiene su propio sabor Aquí, en el mundo malvado En 13 de las oficias, a partir de este lunes, 24 horas, a las 10.30 de la noche Por XEW Televisión Para mí, lo más grande es la libertad Nadie es capaz de darla o tenerla para siempre Es algo que se conquista día con día Y solo se consigue con mucho valor Las estrellas están aquí XEW Televisión, el canal de las estrellas Querido Julio Esteban, recibí tu carta Lo que leo en ella me molesta Mi corazón te sovia como no tienes idea Ya me cansas de tus pretextos Mi madre me lo decía Acuario con Julito No tiene ni un piso espartido por la mitad Trabaja, si no, no la libra Entra en el sorteo zodíaco de cada domingo Un millón doscientos mil pesos al premio mayor Acuario, que soy muy virgo Y no dejaré que me pises Capricornio Va a comprar un televisor Consulte la revista del consumidor Que en su número de mayo Incluye los resultados de la calidad De 47 modelos de televisores Y de 39 modelos de equipos de sonido Entérese de cuál es el lubricante Que necesita su automóvil Y todo sobre las operaciones de los ojos Con rayo láser Esto y más en la revista del consumidor Por solo 9 pesos Ahorre muchos más Búsquenle en puestos de periódicos Y tiendas de autoservicio El campeón goleador Carlos Hermosillo se roba el balón Se perfila para tirar Y es gol Mis goles han dado muchos puntos Que tu mejor ataque contra el cólera Sea la limpieza Y recuerda Lávate las manos Antes de comer Y después de ir al baño Come pescados y mariscos Solo bien cocidos o fritos Recuerda tomar siempre agua Hervida o clorada Aguas con el cólera Prevenirlo Está en tus manos Secretaría de Salud Dejar de beber No es cuestión de suerte Reflexione ¿Necesita dejar de beber? Alcohólicos Anónimos es la solución Central Mexicana de Servicios Generales De Alcohólicos Anónimos Asociación Civil El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales Y Comunitarias PACNIC Abre su convocatoria 1996 A los interesados en desarrollar proyectos Sobre la cultura popular de su comunidad Solicite una guía En la Unidad Regional de Culturas Populares O Instituto de Cultura de su Estado Informes Al 616-1614 Y 616-2989 Cierre de la convocatoria 12 de Julio Toda mi vida he pensado que hay un secreto para que las cosas salgan bien El amor Entregarse por completo a un sueño y ser positivo Porque para lograr lo que uno quiere Primero hay que querer lo que uno hace Las estrellas están aquí XCW Televisión El canal de las estrellas Un atleta se esfuerza constantemente para mejorar sus tiempos Así lo hacemos en Bancomer Porque sabemos que el tiempo es muy valioso para usted Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle Estamos de su lado En México Telecomunicaciones se dice Poderoso sonido Mejor imagen Calidad extraordinaria Los televisores de RCA encienden sus emociones Cualquier lugar es bueno para disfrutar Movie Hits 2 El nuevo Compact Biz de Videocentro con más temas de las mejores películas Cómpralo por tan solo 35 pesos Y llévate tu inscripción por un año y dos rentas gratis ¡Inscríbete ya! En más de 100 países y en todos los idiomas La cerveza es Corona Corona Por su calidad Gira alrededor del mundo Vea a partir de este lunes La telenovela Confidente de Secundaria En su nuevo horario 4.30 de la tarde En el canal de las estrellas Hola que tal A Daniela le mando un beso enorme Soy su amiga Faye A toda la gente que nos ve en este programa Han disfrutado muchísimo como yo de cada noche Muchísimas felicidades Daniela Que te vayas siempre muy bonito Y gracias por haberme invitado a tu programa Y a toda la gente linda que fue Y que nos vio desde sus casas ¡Los quiero! Tiene sentido que más ciudades se apeguen a la ley Brandi Presidente extiende la exitosa gira del grupo de rock chileno La ley No se la puedes perder Tiene sentido que ahora seas tú Quien persiga a la ley Brandi Presidente Tiene sentido Evita el exceso A cepillarse Sí mami A papita le va a dar gusto Lo que me dijo el dentista Claro chiquita A ver ¿Y qué te dijo el dentista? Que no tuve ¿Que no tuve qué? Que no tuvo caries Muy bien Explícale mami Mira Los ácidos causados por residuos de alimento Debilitan los dientes y causan la caries La fórmula de floruro y calcio de colgate Combate estos ácidos y ayuda a ser los dientes más resistentes a la caries Nada de caries porque usa colgate ¿Y por qué mamá no cuida mucho? Con tu amor y colgate Tu familia puede lograr una sonrisa sin caries Patinar es divertido Patinar es un ejercicio completo Un deporte sano que fortalece todo el cuerpo Ejercita tu coordinación y habilidad Y te aparta del balcabino En cada dos tenemos precios superchupados El de cuatro ruedas, 189 En línea, 239 Con brocha de seguridad, 279 Precios válidos hasta el domingo Millos, compre patines a sus papás Alfredo González, experto creador de Beagle Yo mantengo a mis perros en la mejor condición con Pedigree Meal Time Pedacitos crujientes hechos con ingredientes de la mejor calidad Que les proporciona una nutrición completa a diferencia de las sobras de comida A mis perros les encanta Pedigree Meal Time Pedigree, desarrollado con veterinarios Recomendado por expertos creadores Y ahora también Pedigree Choice Cod Todo el sabor de la carne en deliciosos trozos seleccionados Nuevo Pedigree Choice Cod Pruébelo Pruébelo Corona, por su calidad, gira alrededor del mundo En México, Telecomunicaciones, se dice TEDMEX El alcoholismo no es un vicio Es una enfermedad que conduce a la soledad, frustración y desesperación En Alcohólicos Anónimos, la estamos superando a través de un cambio de vida Vida que deseamos compartir Mayor información en el grupo de tu comunidad Al amanecer, nada mejor que un buen café El café tonifica El café despierta El café es social El café cierra negocios El café inspira El café reconforta Y hasta prevista el futuro Con tu familia Pero no te destruyas Y si estamos juntos, no te perderás Para problemas de drogadicción, llámanos Vivir sin drogas es vivir Es increíble Yo de chica quería ser odontóloga, atleta, pero también artista Hubo una persona que siempre Supo cómo podía dar lo mejor de mí misma Mi mamá Mamá Su cariño y el de usted Se iluminan mis vidas como un ser Las estrellas están aquí XEW Televisión, el canal de las estrellas Aquí, allá, cuya No estás perdiendo el tiempo Cambiando tu cheque No pierdas tiempo y dinero Utilice el cheque más efectivo Confía, te lo pagas Aquí, allá, cuya Rockway, va Rockway, va Rockway, va Rockway, va Forma 68 de Tomar Viña Real Fría, fría Forma 69 Caliente, caliente Es tu tiempo Sabes decidir Eres libre El mundo empieza a ser tuyo Y será diferente Ahora es tu momento Porque juventud es intensidad Picosense-te La intensidad de tu sentido Atrévase a entrar a un cañaveral de pasión A partir de este lunes A partir de este lunes en su nuevo horario 9.30 de la noche Nueva forma número 9 de Tomar Viña Real La tentadora Nueva forma número 10 La encantadora Hay un lugar en donde se puede dar rienda suelta a la libertad Aunque a veces Hay que mostrarle el camino Venga al mundo Horario Sábado 9 de la noche Por XCW Televisión Desde niña he creído que estamos en este mundo Con el único fin de ser feliz Y para eso es necesario actuar Defender nuestras ilusiones Y luchar en contra de quien se oponga Para el fin Compartir esa felicidad con todos los que nos rodean Las estrellas están aquí Si por su forma de beber está perdiendo el respeto de usted misma y de los demás Puede que necesite ayuda En Alcohólicos Anónimos la encontrará por medio de un programa de vida Vida que deseamos compartir Mayor información en el grupo de su comunidad Compañero trabajador Si tu empresa generó utilidades Una parte te corresponde La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un derecho Hazlo valer Si tienes alguna duda Nosotros te asesoramos Acude a las autoridades fiscales o laborales O a Flores Magón 44 Colonia Guerrero En México Distrito Federal Teléfono 597-7990 Campaña Nacional de Participación de Utilidades Congreso del Trabajo Esta tortuguita me enseñó desde niña Que más vale ir despacio pero segura Créanme Es la manera más rápida de alcanzar todos nuestros sueños Seas tú el que pase por la vida Deja que la vida pase por ti Las estrellas están aquí XEW Televisión El canal de las estrellas Al encontrarnos nuevamente bebiendo Nos preguntamos ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Las respuestas las encontramos en Alcohólicos Anónimos Por medio de un cambio de vida Vida que deseamos compartir Mayor información en el grupo de tu comunidad Esta es la sonrisa de los niños que van a preescolar Ellos no lo saben Pero entre juegos y canciones desarrollan sus sentidos Y adquieren valores cívicos y de convivencia Que los acompañarán toda la vida Y estos son sus padres Contentos de verlas conceder y aprender Además saben que preescolar es la base para una mejor primaria Recuerda, con cuatro años cumplidos Todos pueden asistir a preescolar Secretaría de Educación Pública Sí, llevando hasta tu casa parte de este mundo mágico de las telenovelas Y en esta, que es la última semana Te tenemos una sorpresa más Este superrefrigerador Podrá formar parte de tu cocina Contestando correctamente la pregunta que aparece en el recuadro Y anotando la respuesta en el cupón que aparecerá en el periódico Ovaciones Con Marisol, su suerte floresta A continuación, al despertar Y manténgase importante